buenos días familia hola pero bueno espero que vayas al colegio ya bueno pues hoy el abuelo va a continuar con la limpieza los bancos a lijarlos y después para darles un barniz para que aguante todo el invierno el hielo la nieve y todo eso mira un besito cariño bye